Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Señor Vicegobernador de la provincia, Doctor Eber Solís, Señor Presidente Provisional de la Honoraria Legislatura Provincial, Doctor Armando Felipe Cabrera, Señora Secretaria a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, compañera Analia Eisenreder, Señora Senadora Nacional, Arquitecta Teresa González, Señor Diputado Nacional, y también candidato a la reelección por nuestro frente, compañero Ramiro Fernández Patry, compañera diputada nacional, Graciela Parola, compañera diputada nacional, Nelly D'Ardovo, señores diputados, compañero Presidente del Bloque de Diputados Justicialistas de la provincia de Formosa, Agustín Samaniego, señores y señoras ministros, señora Fiscal de Estado, señora Secretaria Legal y Técnica, señor Jefe de la Policía de la provincia, a los docentes de este establecimiento, a los padres y a los queridos alumnos, muy pero muy buenos días. verdaderamente, verdaderamente, hoy estamos aquí, en una escuela especial, también en un día especial. Y yo decía de que, qué especial será, de que, ni bien llegamos aquí, y empezaron las locuciones, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estábamos acompañados por alguien, que no lo vemos, pero siempre están en nuestras vidas. Yo sé que mañana van a decir de que yo me comparo a un extravagante presidente de otra, de otro país, hermanos, pero escuchaba el trinal de los pájaros al compás de las locuciones. Y quienes creemos, quienes somos creyentes, damos la interpretación de que el Señor, a través de ellos, del trinar de ellos, nos está acompañando en este acto, que es un acto de verdadero amor. Porque aquí, en este espacio, que casi 1200 metros cuadrados cubiertos fueron refaccionados, y 900 y algo, casi 1000 metros cuadrados hechos nuevos, construcciones nuevas, que totalizan 2200 y algo de metros cuadrados cubiertos, para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus actividades conjuntamente con sus profesoras, con sus profesores, con sus maestros, con su seño, en un espacio, como bien dijo Analia, en un espacio amplio, tiene casi una hectárea y media, para los que nos están escuchando en el campo, que van a entender mejor, y para lo de la ciudad, les voy a decir, 12.000 metros cuadrados cubiertos, 12.000 metros cuadrados tienen el espacio, y no es casualidad, ¿en qué barrio está? Está en el barrio San Cayetano, en el barrio San Cayetano, se confluye en este acto una sola palabra, amor, 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 amor. Aunque lo haya repetido tres veces, lo repetiría muchas veces más. perdones a los directores, a las directoras que dieron origen a esta escuela, este es un homenaje muy especial también para ustedes, que según estuve viendo, cuando empezaron, empezaron por allá, por el barrio San Antonio, en la escuela dos cincuenta y cuatro, después lo mandaron para allá, por el barrio Independencia, vinieron más al centro, en la dos cuarenta, en el espacio donde hoy es la escuela dos cuarenta, y bueno, ahora estamos aquí en este hermoso lugar, que es pura y exclusivamente de ustedes, de los alumnos, de los padres, de los padres, pero hablar de esta escuela no es sencillo para lo que no estamos en el día a día, en la tarea que realizan ustedes, está bien que se diga que es especial, porque verdaderamente que es especial también la forma de enseñar y también la forma de aprender, porque aquí conviven tres situaciones que podemos decir diferentes, están las, los alumnos que van a escuelas integradoras, pero vienen aquí para tener el refuerzo necesario, están los que verdaderamente habitan en forma permanente aquí, y están también los que vienen a hacer esos cursos de gastronomía, de actividades como la danza, expresiones corporales, esto que es, esto es igualdad de posibilidades, sea como fuere, son seres humanos que tienen derecho a una mejor vida, y la única forma de tener mejor vida, es la estimulación temprana y el acompañamiento de estas personas, en el transcurrir de su vida, y tratar en todo lo posible y en todo momento, porque yo sé cuando niños, como se lo trataban a ellos, inclusive la familia, no tenían conciencia, y una persona así era oculta en la familia, hoy en cambio, ya no están, ya no tenemos el recelo que nos imponían en esa sociedad tan discriminadora, hoy ellos son parte de nuestros trabajos, hoy en parte de nuestro accionar, parte de nuestra vida social, existen, están, no son discriminados, y quien así lo hacen, que Dios lo perdone. Qué hermoso, y yo digo, el Señor sabe cuándo y cómo, porque el 14 teníamos que inaugurar, y vino una pequeña inestabilidad temporal, y bueno, suspendimos para hoy, y hoy es 20 de septiembre, ya estamos por supuesto también en el mes de los jóvenes, pasamos hace poco el 11 de septiembre el día de los docentes, ayer el día de los profesores, mañana el día de los estudiantes, pero también hoy cumple 107 años nuestro querido hospital central, doctor Ramón Carrillo nada menos, hoy le dominamos hospital central, pero cuando nació en el año 1914, porque hoy cumple 107 años era solamente el hospital rural, que era como decir una salita, en esa época en el hospital rural lo único que se tenía era el remedio colorado que le llamábamos que era el mercuro cromo, el yodo y la surfa, era espectacular, todo ya, bueno, digo yo esto para los más jóvenes, para que vean cómo fuimos evolucionando, cómo fuimos creciendo, hoy nuestro hospital es un hospital distrital, interdistrital, porque ahí hoy se atienden a todos aquellos pacientes que necesitan el tercer nivel, hasta tanto el Evita vuelva a tomar, o tome mejor dicho, su rol que es el hospital interdistrital, hoy es un hospital monovalente, porque la circunstancia así nos ha exigido que es la pandemia, porque no tenemos que olvidarnos, que la pandemia nos cambió la vida, pero no solamente a nosotros, al mundo, en todos los aspectos, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo educacional, en todos los aspectos, porque era preservar la vida o no. En los países, por ejemplo, del primer mundo, cuyos líderes privilegiaron la economía, a la vida, tampoco le fue bien, tampoco le fue bien, le fue mal en la salud y en la vida, y le fue mal también en la economía. Nosotros, aunque nos critiquen y nos sigan criticando, desde el primer momento, hemos privilegiado la salud y la vida. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque apareció un bichito que se llama Virus y de golpe el mundo ha sorado. No sabía ni sabíamos de qué se trataba, cómo actuaba, solamente sabíamos cómo enfermaba y cómo mataba. más de eso no sabíamos, no teníamos un medicamento para combatir esa enfermedad. No enteramos nuestros científicos trabajaron desnudadamente y en poco tiempo pudieron tener algo que hoy nos permite estar mejores que es la vacuna. ¿Qué es la vacuna? Cuando nosotros tomábamos medidas muy restrictivas no existía ninguna medicación que pudiera combatir este virus. Y en el año 2020 nosotros sí tuvimos medidas restrictivas y de control que no tuvieron en ninguna otra parte dentro de nuestro territorio nacional y estábamos en una zona de frontera y como la conducción se mide por los resultados. Les puedo decir que en el 2020 tuvimos poco caso y solamente tuvimos que lamentar el fallecimiento de una sola persona. Luego aparecieron todas estas cosas que ustedes ya saben estas componendas que después hoy se convirtieron en candidatura y todas esas cosas habido y por haber que tuvieron que tuvimos que tomar medidas que no hubiera sido de nuestro agrado porque hubiéramos querido perdurar un poquitito más con estas medidas. Yo le hago una sola pregunta y ustedes contesten después en silencio ¿qué hubiera sido deformosa si nosotros en vez de empezar a relajar nuestra medida sanitaria a comienzo de año lo hubiéramos hecho recién a mediados del 2021 no hubiera sido otro el resultado porque ya aparecieron las vacunas ya íbamos a tener la gente inmunizada fundamentalmente la gente de alto riesgo como lo hicimos seguramente los resultados hubieran sido diferentes pero la falta de conciencia y la falta de amor por la vida otros privilegiaron intereses personales y bueno ese fue el resultado de lo que tenemos hoy pero tampoco hizo que nosotros bajáramos la guardia ni los brazos hicimos todos los imposibles para tener el estatus sanitario que tenemos hoy pese pese a todas estas patrañas que nos han hecho durante este tiempo sé y muchos me dijeron de buena manera y de buena vibra como dicen los jóvenes ahora de que cuando expresé lo que expresé en belgrano no no era lo correcto disculpenme personalmente tuve que bancarme cuatro meses de la prensa porteña que responde a la oligarquía porteña diciendo cualquier cosas no le voy a decir de nosotros porque cuando digo de nosotros salen algunos que piden perdón a los porteños y yo solamente le digo que hay un dicho muy popular que dice pegale al chancho para saber el dueño bueno ahora ya saben quienes son los dueños de ellos se ofendieron todos los medios pero sacaron solamente una parte porque no pusieron que yo había dicho que la prensa porteña hegemónica la oligarquía en un sector de la justicia federal que responda esa oligarquía esa oligarquía que no son ni siquiera porteños porque ellos se consideran europeos en el exilio disculpenme yo fui criado en el campo yo fui criado en el campo y por una madre que me dio muchos valores yo voy a seguir diciendo mi verdad desde mi óptica y desde mis convicciones si me equivoco les pido a ustedes les pido disculpas no a los porteños o a esa oligarquía porteña que nos maneja o nos culturizan porque ustedes ahora mismo van y abren cualquier radio y van a saber más de lo que está pasando en la ciudad capital que lo que está pasando en nuestra provincia eso se llama colonización cultural eso se llama colonización nos colonizan de esa manera yo me resisto me resisto a esto y la mayoría de ustedes también se resisten solamente que tienen mucho más paciencia que yo y saben callar mejor yo a lo mejor no tengo esa paciencia entonces expreso lo que siento y expreso lo que entiendo y lo que veo así que si a alguien tengo que pedirle disculpas es al pueblo formoseño y fundamentalmente a los amigos y familiares de las víctimas de este de esta pandemia a los jóvenes estudiantes a los no tan jóvenes porque para estudiar no hay edad les deseo un feliz día ya anticipado le digo de que en Formosa nuevamente como dijo recién la compañera Analia hay presencialidad en todas las delegaciones sonales no es por casualidad y le voy a comentar algo anoche antes de mirar el partido o en el medio del partido de River justo puse en TN y estaban las que ponen cara de intelectuales cara de sabedores de todo y hablaban del desastre de la vacunación del desastre de las medidas sanitarias que se tomaron en la Argentina aparece un escritor un filósofo que se yo todo eso título ha habido y por haber y ponen la cara de de muy sabedores de todos y decía uno como puede ser que no se tenga clases presenciales y resulta ser que por ejemplo se daban los trabajadores esenciales uno iba a un supermercado y a lo mejor iba al maestro o la maestra que no podía ir a la clase tenía que ir a hacer la compra y la cajera que tenía a sus hijos que no podía mandar a la escuela era la que la atendía y le digo manga de bombolo y la pandemia donde se meten donde se meten había un estamos en un estado de pandemia hoy diferente porque tenemos el grado de inmunización no era un capricho de que un día amaneció el presidente y dijo bueno vamos a hacer tal cosa en el mundo esto ha ocurrido entonces no no se puede seguir siendo tan cara rota diría yo para querer justificar hoy con el diario del lunes y claro hoy sí hoy sí se puede decir pero en aquel momento no había otra medicación no había otras medidas eran estas las medidas aceptadas muy bien pero este acto también es especial para decirle a todos de que pese a la pandemia el gobierno de la provincia de Formosa no se ha quedado cruzado de manos hoy inauguramos la escuela 1394 y nos van a faltar nos van a faltar días para inaugurar todas las obras que tendremos pendientes porque solamente hasta el 20 de octubre o sea hasta el 19 de octubre por el cronograma electoral podemos hacer actos oficiales pero no sé de alguna manera le vamos a ir mostrando a los formoseños que pese a la pandemia el gobierno no se quedó de brazos cruzados muchas gracias que Dios lo bendiga a todos y nuevamente a mañana feliz día del estudiante y para ustedes feliz de volver a casa el día de la mañana y le vamos a ir a la mañana a la mañana y nos van a ir a la mañana y a la mañana y la mañana